Yo represento al Frente de Izquierda Unida, voy con Vanina Biasi por la ciudad. Soy Valeria García, una vecina digamos, porque soy vecina más que militante, porque no nací en Lugano, pero mis padres siempre estuvieron en Lugano. Mi propuesta es que aparezcan los comuneros. Lamentablemente nunca jamás aparecieron los comuneros, no sabemos quiénes son los comuneros, tanto en ninguna parte, ni en Riachuelo, ni en Villa 20, ni en Soldati. Jamás se aparecieron. Y mi propuesta es que empiecen a aparecer cuando los vecinos tengan algún problema. Hay vecinos que están sin agua, sin luz y nunca se aparece. La solución habitacional, horrible, nadie aparece tampoco. Del tema del inquilinato, tampoco aparece. Los inquilinos sufren una suba terrible y nadie aparece. Muchas gracias.